Música Fuerza para reaccionar, fuerza para responder Fuerza para reaccionar, fuerza para responder Fuerza para reaccionar, fuerza para responder Fuerza para reaccionar, busca de la palestra Y haremos vuelta, no hay que ir la culpa Juntos de remedio, la realizaré entre nosotros Sigue a tu alma, hacia el final Mira con el rey, yo sé lo que pasa Un enfermedad se pone la lectura Hasta la vaca de vivir en medio de asesinos Para sufrir que el horror imputa un consumido Fuerza para reaccionar, fuerza para responder Fuerza para reaccionar, fuerza para responder Fuerza para reaccionar, fuerza para responder Fuerza para reaccionar, busca de la palestra Fuerza para reaccionar, fuerza para responder 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 Gracias por ver el video.